¡Hola! Bienvenidos a un nuevo día de Nosotras. Yo soy Sofía de Nosotras para las que no me conocen. Y como pueden notar, este video desde el inicio es un poco distinto porque este video es un vlog. Bienvenidos a mi vlog de Miami parte 1. Aquí les voy a contar cómo fue toda mi experiencia en mi viaje, cómo me fue día a día, cómo fue toda mi aventura en Miami. Entonces, no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos. ¡Hola! Bueno, estamos en Medellín. Son las 7 y 14 de la noche. Imagínense que nuestro vuelo sale a las 4 y 48 de la mañana. Por ende, tenemos que estar en el aeropuerto 3 horas antes. Eso quiere decir a las 1 y 38 am. El aeropuerto es un poco lejos, entonces tenemos que salir por ahí 30, 40 minutos antes. Entonces tenemos que estar saliendo tipo 1 o 12 y 45 para el aeropuerto. Y adicional, mis papás quieren hacernos como una comida de despedida, pues porque no los vamos a ver por dos semanas porque las que nos vamos somos mi hermana y yo no vamos a ir con mis papás. Entonces vamos a subir mucho antes. Entonces yo hoy no voy a dormir. Pero como pueden ver, atrás está mi maleta. Estoy empacando. Es cierto que la parte de empacar es un poco a veces tediosa. A mí me parece muy divertida. Pero vengo a darles unos pequeños tips a la hora de empacar ya que lo estoy haciendo. La primera es que, por ejemplo, me di cuenta que es mejor hacer una lista. Yo acá me las voy a llevar a mostrarles. Es mejor hacer una lista porque siento que así uno sabe mejor qué necesita. Así uno no se le queda nada. Y algo que yo hice fue que hice también una lista de los outfits que me iba a poner que a medida del viaje les voy a ir mostrando. Pero siento que esto hizo el trabajo mucho más fácil. Entonces miren, aquí ya tengo mi maleta. Entonces acá tengo toda mi ropa. Y por ejemplo, lo que yo hice es que no empaque los productos nosotras porque obviamente no me podía ir sin mis productos nosotras. No los empaque en los empaques originales, sino que metí lo que necesitaba en bolsitas. Miren, los protectores. Protectores, toallas porque me llega a mitad del viaje. Entonces aquí tengo todas mis cositas. Y aquí empaque mi jabón íntimo y los pañitos. Pues eso sí, obvio, en el empaque original porque no los puedo sacar. Pero por ejemplo, estas cositas en el empaque original quedan muy grandes, ocupan demasiado espacio. Entonces decidí hacerlo así. Y adicional, así no se me pierden los empaques y luego los puedo usar en las otras online. Eso es todo en la parte de la empacada. Les voy a mostrar entonces ahorita que estemos subiendo al aeropuerto. Ya llegamos al lugar en el que nos vamos a hospedar. Acabamos de almorzar. En el aeropuerto nos tocó hacer una escala y correr un montón, pero ya estamos aquí. Entonces les voy a mostrar la vista tan espectacular que tenemos aquí en donde nos vamos a quedar. Entonces ya les voy a mostrar. Miren esta locura. Estamos literal al lado de la playa. Qué delicia. Y obvio, a mí no se me quedaron mis tampones nosotras para ir a la playa. Y yo creo que mañana a la mañana vamos a ir. Entonces igual no se preocupen que yo les muestro todo. Ya vamos a desempacar y vamos a salir a conocer. Acabamos de comer en Weenwood. Estoy aquí con mi hermana. E imagínense que compramos un mekato super cool japonés. Y bueno, ya nos vamos a ir a dormir porque pues ya está muy tarde y hay que descansar pues para estar con toda el día de mañana. Entonces mañana nos vemos. Y ya estamos en el día número 2. Tengo una cara recién levantada que me puede. Pero me acabo de levantar solo que les quería mostrar esta vista con la que me desperté. O sea, no se la podían perder, se las quería mostrar. Pero ya me voy a arreglar y vamos a empezar entonces nuestras actividades del día de hoy que tenemos entonces que mercar. Tenemos que comprar unas cositas que pues no pudimos traer de Colombia en la maleta. Entonces pues esas cosas de pues la comida, cuidados de la piel, porque por ejemplo se me quedó con que lavarme la cara. Entonces tengo que comprarlos. Entonces ahorita vamos a ir a hacer eso. Después de almorzar que comimos delicioso y sacamos nuestra suerte en una galleta de la suerte, nos vinimos de compras a el mall que se llama Aventura aquí en Miami. Ya tenemos aquí nuestras compras, estamos muy felices. Y ya en este momento vamos a ir a comernos unos macarrones porque son nuestra cosa favorita en el mundo de postres. Entonces ya les voy a mostrar. Todos los sabores deliciosos que hay de macarón, ya nos los vamos a comer. El primer macarón que vamos a probar es cuál? ¿Qué es esto? Oh my God, bueno, es adivinando. Creo que esto era el de frambuesa. El siguiente es de pistacho. Están deliciosos. Se los juro que este es el postre perfecto. Es lo máximo. Y comienza el día número 3. Ya estamos listos para bajar a la playa que está siendo un día hermosísimo. Entonces no, no lo queremos perder. Entonces vamos para allá. Nuestro día de playa fue increíble. Pasamos delicioso. Ya terminamos, ya nos arreglamos. Me arreglé rápido y ahora vamos a ir a comprar unas cositas y después vamos a ir a la parte sur de Miami un rato a disfrutar como del día. Y al final vamos a comer algo súper rico. Y ahí concluiríamos lo que sería el día número 3. Miren qué linda como está esta luz aquí. La entrada de luz. ¡Wow! El día está hermosísimo. Hermosísimo. Ayer después de terminar de comprar las cositas que estábamos comprando fuimos un momentico a South Beach donde vimos todos esos edificios que tienen las señales neones y después nos vinimos a dormir. Ahora estamos arreglándonos porque vamos a ir a almorzar y después vamos a estar por Design District que es un lugar divino en Miami pero no se preocupen, yo les voy a mostrar absolutamente todo. Entonces, estamos listos. En este momento estamos en un lugar que se llama Upper Buenavista se los súper recomiendo. Ya vamos a comer, les voy a mostrar qué es lo que iba a hacer mi almuerzo. Pedimos baos y poke y hay un pinocho gigante sentado en un árbol divino. Entonces, está perfecto si te quieres tomar fotos. Ya terminamos, ya estamos saliendo, estamos yendo hacia el carro. Les quiero contar que Miami District estaba hermoso. O sea, miren, me estoy sudando del calor pero hay algo que me impacta demasiado Miami y es que como estamos en verano la noche llega por ahí a las 9 de la noche o sea, en este momento imagínense que son las 7 p.m. y ahí sigue el sol como si fueran las 3 de la tarde o sea, se los juro. Hoy es nuestro día número 5 ya estamos listos y vamos a ir a dejar a unas personitas al aeropuerto porque ellos ya se van a devolver a Colombia y vamos a ir a una tienda que nos encanta que se llama Hobby Lobby porque es llena de cositas para hobbies entonces yo les voy a ir a mostrar son como para hacer libretas, para journaling y ustedes saben que yo vamos a hacer esto entonces voy a comprar unas cosillas. miren, aquí es donde vamos a almorzar miren qué cool ya les voy a mostrar miren qué chévere tiene como acabados marinos en la pared está súper cool y está siendo un día hermosísimo ya les voy a mostrar el outfit que me puse hoy miren el lugar al que vinimos si de pronto ustedes son personas más amantes de la aventura de la pesca de los barcos miren, vinimos a Buster Shop que es una tienda donde ustedes conseguir toda esta clase de cosas que ustedes podrían llegar a necesitar y miren qué lindo es temático del mar entonces claro, eso es como un barco abandonado en el océano les cuento que al almacén al que íbamos a ir lo cerraron pero vinimos a Brickle Center a comer unos tacos que nos han dicho que son deliciosos este es el lugar miren, es súper colorido súper mexicano y vamos a comer tacos este restaurante si quieren venir a visitarlo se llama Tacology miren esta secundicia lo que nos vamos a comer y llegamos ya estamos otra vez aquí donde nos estamos quedando la verdad fue un día bastante largo compramos varias cositas no se preocupen que como ya les he dicho al final de este video les voy a mostrar pues las cosas que compré pero terminamos comiendo en un restaurante de tacos que está delicioso y ya estamos un poco cansadas entonces nos vamos a empezar a arreglar y ver una película y ese es el final de este día entonces ya nos vemos mañana buenos días el tiempo se está pasando demasiado rápido ya estoy lista para un día nuevo de aventuras por decirlo así vamos a ir a almorzar ya nos arreglamos no sé qué más les puedo contar porque hoy no tenemos como los planes así claros sino que vamos a ir viendo qué vamos a hacer yo les voy mostrando o sea miren este desorden ahí tenemos todos nuestros bolsos pero este es el outfit de hoy ya estamos yendo al restaurante en el que vamos a comer que es un peruano que nos han dicho que es delicioso ya vinimos a la tienda a la que les dije que ayer no pudimos entrar porque se había cerrado pero vinimos porque es de puras cosas varias en donde podemos comprar cosas de repostería o cosas para las libretas y les conté que yo estaba súper entusiasmada por toda la cuestión de que yo vamos a hacer journal y entonces les voy a mostrar lo que voy a comprar miren por ejemplo todas las cositas que hay para decorar la casa hay termos hay vasitos hay cuadritos miren para las que somos amantes del rosado hay un montón de cositas aquí ahora estamos en Lincoln Road que es un lugar súper famoso en Miami donde las turistas vienen a hacer sus compras miren cómo se ve de lindo y es un nuevo día imagínense lo que nos acaba de pasar yo estoy en vestido de baño y estaba ya listísima ya me había echado protector solar yo ya estaba listísima para ir a la playa ya tenía gafas tenía la gorra tenía todo y el día se puso súper gris y salía súper oscuro y empezaron a recoger las cosas de la playa porque con tanto viento con el día tan oscuro no es seguro estar en el mar no es seguro estar en la playa entonces se cancelaron nuestros planes de día de playa pero entonces ya nos vamos a arreglar para ir a almorzar porque íbamos a almorzar también en la playa entonces pues ya todos los planes se cambiaron de pronto vamos a ir a almorzar a un restaurante que aquí es súper famoso que se llama Rain Poes que es un restaurante temático de bosque esperemos que sí porque yo siempre quiero ir allá y entonces yo les cuento cómo nos va con este cambio de planes bueno resulta no he hecho sino cambiarlo los dos planes pero no terminamos yendo a Rain Poes sino que vinimos a un café vitro que hay en una tienda en uno de los malls miren es así es súper chévere es como de sándwiches entonces ya les muestro lo que pedimos ahora vinimos a una heladería que se llama Chilina que venden helado con nitrógeno les voy a mostrar y para finalizar nuestro día de hoy compramos tacos entonces vamos a ir a comer tacos al apartamento porque son de las comidas favoritas de con las personas con las que estoy de mi hermana entonces comimos tacos y este es el final de esta parte número uno de este vlog pero no te preocupes porque muy pronto llega la parte número dos no te la vayas a perder recuerda comentar cuál fue tu parte favorita y seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram Facebook YouTube y TikTok nos vamos a estar viendo por todas ellas las amo nos vemos en la parte dos y y y y y y y y y